La ruta intraamericana se ve afectada también por otro accidente, otro incidente vial en este caso en el kilómetro 165, donde pues un conductor pierde el control de su vehículo y choca contra las rocas. Está fuera de la vía, pero de alguna forma también está afectando porque las personas que pasan, pues pasan observando, pasan viendo qué sucedió allí. Este incidente lamentable no provoca congestionamiento, porque usualmente por esta ruta no hay mucho congestionamiento ni tránsito, pero es el incidente que se produce en el 165 de la ruta intraamericana. El conductor pierde el control. Recordemos, es una ruta que pues permanentemente está con bastante neblina y bueno, de hecho ahora en la época lluviosa también es bastante húmedo el clima, el asfalto se torna resbaladizo y si usted no conoce la carretera o bien pues va a una alta velocidad o su carro presenta desperfectos mecánicos, pues eso es lo que sucede. Este tipo de percances, este vehículo rojo tipo sedán, pues choca contra las rocas, allí está ya señalizado que pues no pueden pasar por ese carril obviamente, sino que solamente hay un carril habilitado en este tramo en lo que pues llega la grúa y se lleva este vehículo que ha colisionado. ¡Gracias!